Daniela, yo ya no sé si es para bien o para mal. Yo he pensado que es para bien que el INE ha decidido impedir la continuidad de Alito Moreno al frente del PRI. Es un favor para el PRI que le están haciendo los consejeros decirle ya no tengan a este personaje en una continuidad que él está buscando, sobre todo para poder decidir, influir en las candidaturas a puestos de elección popular, lo importante y lo grande que es en 2024. ¿Qué opinas de todo este episodio en el INE? Que todavía falta lo que decida como última palabra el Tribunal Electoral Federal. Pero pues Alito, el PRI, los cambios, las turbulencias internas, ¿cómo los ves, Daniel? A mí me dio risa cuando leí la nota hoy temprano porque, o sea, se supone que el domingo estaban pues defendiendo la democracia y bueno, hablemos también de la democracia dentro de los partidos y si ya está establecido que tiene un plazo como presidente nacional, o sea, ese no se respeta. El de afuera sí, pero el del PRI ahí sí, pues ojalá los PRI marchen también por su propia democracia. Pero o sea, el asunto de defender a Alejandro Moreno, sí, o sea, pues también los exhibe, ¿no? De que quieren tener ahí a ese personaje con quién sabe cuántos señalamientos de presunta corrupción, por así decirle. Pero o sea, es también la defensa para que continúe la alianza porque los PRIistas, que han sido pues disidentes de dentro del partido, disidentes de Alejandro Moreno, se han quejado mucho de esa alianza porque dicen que Alejandro Moreno ha estado tomando las decisiones solamente con Marco Cortés, o sea, como si Marco Cortés fuera otro PRIista, aunque bueno, en teoría ya tendría que serlo también. Y bueno, o sea, ellos están ya ahorita pues luchando para algunos quitarlo, otros para dejarlo ahí. Tiene esta reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, que parece esa reconciliación. Este Chong encabezaba como ese grupito que estaba muy en contra de Alejandro Moreno. Se le vio enojadísimo a Miguel Ángel Osorio Chong en esa reunión. Su rostro era evidentemente mucha molestia. Entonces, pues más bien ya yo creo que es un caos el que tienen adentro del PRI porque pues no quieren a Alejandro Moreno, pero si no tienen a Alejandro Moreno, no tienen la alianza. Y si no tienen al PAN, que es el que les ha estado dando la respiración de boca a boca, pues ya no sé cuál sea la siguiente estrategia. Ya no pueden volver a vender un nuevo PRI porque ya lo han vendido 30 veces en los últimos años. Un PRI joven, un PRI milenial, un PRI de mujeres, un PRI revolucionario. O sea, ya un nuevo PRI yo creo que ni ellos se la van a creer o ya no van a saber qué etiqueta ponerle. Pero o sea, pues lo único que tienen que defender es que pueda seguir a Alejandro Moreno para que siga la alianza porque si no se les cae absolutamente todo, sobre todo con miras al 2024. Creo que en 2023 la tienen un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, porque tienen pues todas unas estructuras muy fuertes en Coahuila y en el Estado de México. Pero, por ejemplo, en el 24 viene el gobierno de la Ciudad de México. Ahí el PRI pues está por la calle de la amargura. En la presidencia de la República pues todavía está peor. Entonces yo creo que pues tan mal está el PRI que la apuesta de ellos va a ser, pues sí, defender aunque sea antidemocráticamente, aunque marchen por la democracia, defender antidemocráticamente que siga Alejandro Moreno porque es la última apuesta fuerte que les queda. Eso creo. Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, dentro de los reacomodos que se están dando y lo que ya se ha planteado aquí de esa disfuncionalidad de las estructuras directivas de los partidos. Pareciera que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Lo inamovible son esas camarillas controladoras de los partidos políticos que, pregunto, seguirán controlando el futuro del país con las próximas candidaturas y con el reparto de poder entre un grupo u otro. Es decir, a fin de cuentas, casi, casi estamos ante una situación cantada de que con estas camarillas y estos partidos no van a cambiar las cosas de fondo en México, Arnoldo. Bueno, pero no creo. Yo aquí discrepo un poco de lo que dijo Dani porque los consejeros del IFE le dieron un palo a Alejandro Moreno. Incluso Ciro Murayama fue muy claro en decir que ellos no tenían por qué resolver las estrategias políticas de los partidos porque un argumento fue que, sin alito, precisamente la alianza se caía. Y yo creo que ahí hay otro tipo de personas que están viendo la viabilidad a largo plazo de un movimiento que mantenga este tono ciudadano y que busque otras opciones para lo cual las camarillas son un estorbo. Y la peor de todas es la de Alejandro Moreno porque yo creo que el PRI todavía representa algo más que el PRD. Yo creo que abriéndose la posibilidad de que el PRI regrese con esos liderazgos viejos que hoy son los que están cuestionando a Alejandro Moreno, pero que eran políticos con cierto oficio, con los cuales se pueden entender los patrocinadores empresariales de todo este gran movimiento opositor a la Cuarta Transformación, donde yo no se ha mencionado mucho, Julio, pero no me extrañaría que un gran estratega de todo esto sea Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué lo dices? Pues bueno, por Claudio X, ¿no? Y porque Claudio X no lo veo dueño de tanta imaginación política por sí solo. Es un individuo que nunca había... Digo, salvo aquel tema educativo donde se peleó con Alvester y Usual Loret y todo. Digo, a lo mejor me equivoco, pero no era un individuo de grandes luces. Y sería el sereno, pero Salinas sí tiene una claridad política y una lectura de coyunturas y no tiene nada que hacer además. Y se informa y todo. Y por ahí pudiera haber algo. Y ahí sí... Bueno, yo no veo a Murayá, mi compañía, actuando con una gran, ¿cómo se les podrá llamar, solvencia jurídica para resolver lo que estaban resolviendo ayer, ¿no? Ahí hay una claridad de miras, están en un gran frente, están en una gran alianza, barnizan todo para poder parecer distintos a lo que se ve en Palacio Nacional porque han logrado exhibir mucho que Andrés Manuel está en una cruzada muy personal contra todo esto, el neoliberalismo, el INE, etcétera, y ellos quieren dar un matiz de lucha contra una amenaza de un tirano, etcétera. Todo, digo, espero que en el chat no me lo tomen nada mal y digan que yo estoy diciendo eso. Ese es el discurso que se está manejando. Y entonces en ese discurso hay gentes ahí que tienen un talento político, desde luego, que ya se repusieron de la sorpresa y del pasmo después de cuatro años y que deben estar craneando, como se decía antes, cuáles son las mejores vías después de que las que han intentado hasta ahora se han estrellado una y otra vez en el desprestigio de los partidos políticos y en la tozudez y en el cortoplacismo y el hecho de que además les quieran cobrar carísimas las franquicias para acceder a las candidaturas, ¿no? Claro. Gracias, Arnaldo. Temuris, la verdad es que yo he tenido una visión parecida a la que presenta Arnaldo. A mí me parece que desde el arranque, que esta temporada arrancó con la presentación del rey del cash, que fue el sembrar el primer golpe relacionado con la forma de operación del obradorismo y comenzar a desplegar toda una serie de factores que han ido avanzando y que han llegado al cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una serie de detalles que a mí me parece que no corresponden a una inteligencia política no tan desarrollada como podría ser la de Claudio X. González, que fue el plagio. El plagio, sí, sí. O sea, el soltar ese tipo de cosas, las consecuencias políticas me parecen de una mente con alta creatividad perversa en materia de política. Yo no descarto la orejita de Salinas en todo esto. Temuris, estamos debrayando, como dicen, estamos en el reino de la conspiración, del sospechosismo o algo puede haber, Temuris. Bueno, a mí sí me pareció bastante revelador ese comentario de Ciro Murayama que cita Arnoldo. O sea, la Corte ha denunciado que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han convertido al Consejo General del IFE en un espacio de activismo opositor. Ellos dicen, no, 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 nosotros defendemos la democracia. Pero de pronto resulta que desde la oposición también los ven como de casa, como sus aliados. Y es ahí cuando Ciro Murayama tiene que saltar, al menos para salvar la cara frente a la opinión pública, a decir, no, 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 cuate, ¿cómo? O sea, nosotros no estamos aquí para hacer lo que a ustedes les convenga. No es que, o sea, no importa más lo que sí estén haciendo o lo que no estén haciendo, sino las percepciones que ellos mismos han creado y son tan duras que hasta en la oposición, hasta en el PRI, los ven como aliados que deberían operar de acuerdo a los intereses del partido. Entonces eso a mí me parece que es bastante dramático y por eso sale eso que dice Ciro. En cuanto a la de una posible conspiración, alguien que está haciendo ahí, es que a veces funciona, es más eficaz el caos que las grandes planeaciones. Recuerdo a un ex agente muy importante de la CIA que se llama Ashley Ben, que hizo un, escribió un libro que se llamaba Juego de Cenizas. Legado de Cenizas. Legado de, ajá, sobre la CIA. Sí, sí. Sobre cómo, pues en la CIA se creían súper inteligentes, mega inteligentes, que podían estar operando en diferentes países del mundo, matar a este, poner a aquel, empujar a este, no sé qué, y al final todo les acababa saliendo mal. Ejemplo clásico, Irán, ¿no? O sea, acabaron poniendo a Irán en manos de los fanáticos religiosos. O Osama Bin Laden, se aliaron con él y pues mira lo que crearon. Y también los propios neoconservadores de George Bush, que ellos pensaron que ya tenían todo resuelto y que podían operar a su antojo en Irak y en Afganistán. Y en realidad arrojaron a Estados Unidos a una crisis de la que difícilmente se va a recuperar y que, bueno, ya es, fue la entrada en su decadencia como potencia global. Entonces, si Salinas sin duda está operando ahora, ¿a cuánta gente pueda llegar? ¿Cuánta gente obedezca lo que dice Salinas? No lo sé. Yo imaginaría, y aquí estamos totalmente en el terreno de la especulación, que él hace algunas cosas y otros hacen otras cosas. Una cosa fue la operación meditada, planeada, de largo plazo que hicieron, o sea, de 2005 a 2012, para colocar a Enrique Peña Nieto en la presidencia. Y otra cosa es que desde entonces no se han vuelto a poder poner de acuerdo. O sea, no lograron colocar a un sucesor. O sea, hubo Anaya y Meade y no se pusieron de acuerdo. Y ahora mismo vemos esta multiplicidad de siglas. ¿Qué nos dice eso? O sea, que hay muchas iniciativas y muchos intereses que están actuando y que, si hay algún nivel de coordinación, no se está bajando, no se está observando en una homogenización de la lucha política contra la 4T. sigue siendo dispersa, desordenada, caótica, y por lo tanto acaban en una cosa como la del domingo, que si bien fue exitosa a nivel de movilización, sí revela que los partidos políticos no les pueden poner sus colores a los que marchan ni por lo mismo no los pueden dar seguros como votantes. Pues para eso es lo que me pasó con mi camisa, que me la quisieron cambiar. Pues sí, realmente, pues sí, sí, sí. Es una cuestión de cromática política.